Los pájaros fueron ubicados durante un control de carretera realizado por el Grupo de Apoyo Operacional en el Pilar de Cajón. Dos hombres de 58 y 62 años de edad transportaban estas aves silvestres de forma ilegal dentro de un vehículo 4x4. Dentro del carro se ubicaron ocho pájaros de la especie jilguero. Según los datos de los encargados de este tipo de casos, los dos hombres que carecen de antecedentes penales serían procesados por el delito de tráfico de vida silvestre. La fuerza pública procedió al decomiso del carro y dos jaulas en donde se encontraban las aves. Según la información suministrada a TV Sur Pérez Celedón, las dos personas serían citadas ante la Fiscalía para comparecer sobre este caso. Ambos quedaron en libertad. Los pájaros quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites que se realizan en este tipo de casos. Este trabajo policial es parte de las labores de vigilancia que realizan los efectivos del Ministerio de Seguridad Pública en diferentes carreteras de Pérez Celedón. ¡Gracias!